Si tú me quieres así Yo soy el que anda buscando Aquel que vive esperando Si tú me quieres así Si tú me quieres así Acuérdate que te digo Que te casarás conmigo Si tú me quieres así Tú eres paloma Y volando vas y rumbo Yo voy a ser el cazador Y junto al corazón Te di un nuevo mundo Tú eres paloma Y encontré algo ya asumido Yo soy el dueño y señor de tu voz Tengo amor de tus penas y olvido Si tú me quieres así Yo soy el que anda buscando Aquel que vive esperando Si tú me quieres así Si tú me quieres así Acuérdate que te digo Que te casarás conmigo Si tú me quieres así Tú eres paloma Y volando vas y rumbo Yo voy a ser el cazador Y junto al corazón Te di un nuevo mundo Tú eres paloma Y encontrado ya asumido Yo soy el dueño y señor De tu voz, de tu amor De tus penas y olvido Música Música ¡Gracias! Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por mí Es por eso que te pido que te alijes ya de mí Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por mí Es por eso que te pido que te alijes ya de mí Te sufro ya bastante por el amor que tú me diste Siempre lleno de mentiras que tú nunca me quisiste Eso no te importa porque ya no eres de mí Nunca voy a olvidar que tu boca besó la mía Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Todo lo perderé, todo lo perderé, todo lo perderé por tu amor Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por mí Es por eso que te pido que te alijes ya de mí Ya no me quedo orgullo, todo lo perdí por ti Es por eso que te alijes ya de mí He subido ya bastante por el amor que tú me diste Siempre lleno de mentiras que tú me diste Es por eso que te alijes ya de mí Es por eso que te alijes ya de mí Es por eso que te alijes ya de mí Es por eso que te alijes ya de mí La negra espera que la saques a bailar Porque quiere mover su cuerpo sin parar La negra te mira porque le gustas La negra te mira porque le gustas La negra te mira porque quiere bailar La negra quiere, quiere, quiere bailar La negra quiere, quiere, quiere gozar La negra quiere, quiere, quiere bailar Quiere gozar La negra quiere, quiere, quiere bailar La negra quiere, quiere, quiere gozar La negra quiere, quiere, quiere bailar Quiere gozar Música Acabas de irte, aún siento en mis lápios La suave caricia de tu último beso Escondo mi cara para que no vean mis ojos llorar Escondo mi cara para que no vean mis ojos llorar Acabas de irte, aún guardo en mis manos Toda la ternura y ese calor que vos me dejaste Y mordo en mis labios la pena que siento algo que te marchaste Y mordo en mis labios la pena que siento algo que te marchaste Música Me quedé muy solo, me dejaste solo Me siento muy solo, solo con mis penas Me quedé muy solo, me dejaste solo Me siento muy solo, solo con mis penas Acabas de irte, aún siento en mis lápios La suave caricia de tu último beso Escondo mi cara para que no vean mis ojos llorar Escondo mi cara para que no vean mis ojos llorar Una paloma pasó volando, pasó volando, pasó volando Y me dejó un mensaje tuyo, pasó volando, pasó volando Una paloma pasó volando, pasó volando, pasó volando Y me dejó un mensaje tuyo, pasó volando, pasó volando En el cual cariño decías que desearías salir contigo En el cual cariño decías que me querías El igual cariño decías que desearía salir contigo El igual cariño decías que me querías Te quiero mi paloma, te quiero mi paloma, mi palomita, mi palomita No me abandones, no me abandones, mi palomita, mi palomita Te quiero mi paloma, te quiero mi paloma, mi palomita, mi palomita No me abandones, no me abandones, mi palomita, mi palomita Cada vez que te miro a los ojos, me vuelvo loco Me vuelvo loco, cada vez que acaricias mis labios Me sabe amor, me sabe amor Cada vez que tú estás conmigo, me late corazón Y me olvido de todo, de todo, y solo pienso en tu amor Enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado estoy yo de ti y de tu amor Enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado estoy yo de ti y de tu amor Cada vez que te miro a los ojos me vuelvo loco, me vuelvo loco Cada vez que acaricias mis labios besa mi amor, besa mi amor Cada vez que tú estás conmigo me late corazón Y me olvido de todo, de todo y solo pienso en tu amor Enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado estoy yo de ti y de tu amor Enamorado estoy yo de ti Enamorado, enamorado estoy yo de ti y de tu amor Enamorado, enamorado estoy yo de ti y de tu amor Cuando te haya perdido estaré muy solo, muy solo como antes Recordando unas noches y las mañanas que contigo he vivido Me quedaré en esta casa que al principio fue nuestra, fruto de nuestro amor Enamorado, enamorado estoy yo de ti y de tu amor En tu ausencia, en tu ausencia deseaba tenerte En tu ausencia Siempre, siempre yo te amaré En tu ausencia Yo quisiera que tengas la seguridad Que aunque aquí no estés Algún día o en algún lugar A tu lado estaré A tu lado estaré En el corto tiempo pierda mi sonrisa Será mi castigo Por no tenerte conmigo Hoy mi vida Hoy mi vida Hoy mi vida Será porque te amo Será porque te amo Que necesito todo de ti Será porque te quiero Que yo sin ti no puedo vivir Tú eres esa mujer Que yo a mi lado siempre soñé Por eso es que te pido Que no te alejes nunca de mí Siento que no puedo estar Sin ti mi vida Y que mi corazón Está dentro de ti Es que te quiero tanto mujer Te quiero, 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 quiero tanto Es que te amo tanto mujer Tu cuerpo y tu forma de ser Es que te quiero tanto mujer Te quiero, 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 quiero tanto Yo no podría vivir sin su amor Será porque te amo Que necesito todo de ti Será porque te amo Será porque te quiero Que yo sin ti no puedo vivir Tú eres esa mujer Que yo a mi lado siempre soñé Por eso es que te pido Que no te alejes nunca de mí Siento que no puedo estar Sin ti mi vida Y que mi corazón Está dentro de ti Es que te quiero tanto mujer Te quiero, 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 quiero tanto Es que te amo tanto mujer Tu cuerpo y tu forma de ser Es que te quiero tanto mujer Te quiero, 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 quiero tanto Yo no podría vivir sin su amor Por la mañana muy temprano Me vi salir Me vi salir, me vi salir Llevas un bolso, te vas, te compras Me vi reír, me vi reír Por la mañana muy temprano Me vi salir, me vi salir Llevas un bolso, te vas, te compras Me vi reír, me vi reír Mucha curada y tan hermosa Con esa frescura del jardín Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien Y tú también Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien Y tú también Esa chica es mía Mía y nada más Mía, mía Mía y nada más Esa chica es mía Mía y nada más Mía, mía Y de nadie más Por la mañana muy temprano Me vi salir, me vi salir Llevas un bolso, te vas, te compras Me vi reír, me vi reír Por la mañana muy temprano Me vi salir, me vi salir Llevas un bolso, te vas, te compras Me vi reír, me vi reír Muy apurada y tan hermosa Con esa frescura del jardín Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien Y tú también Me dijiste hola, ¿cómo estás? Te dije bien Y tú también Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Sola, sola Te has quedado Sola, sola Sola, sola Completamente sola Sola, sola Te has quedado Sola, sola Sola, sola Completamente sola Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste Ya no eres la misma de antes Sola, sola Te has quedado Sola, sola Sola, sola Completamente sola Sola, sola Te has quedado Sola, sola Sola, sola Completamente sola Sola, 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 sola Una morena me espera Muy cerca del río está Ella me espera contenta Porque sabe de mi amor Ya he caminado mucho Tal vez estoy por llegar Estoy un poco cansado Pero eso no importa ya Tú y yo amor Iremos a bailar Iremos a bailar Tú y yo Tú y yo amor Iremos a bailar Iremos a bailar Tú y yo Una morena me espera Muy cerca del río está Ella me espera contenta Porque iremos a bailar Ya he caminado mucho Tal vez estoy por llegar Estoy un poco cansado Pero iremos a bailar Tú y yo amor Iremos a bailar Iremos a bailar Tú y yo Tú y yo amor Iremos a bailar Iremos a bailar Tú y yo Tú y yo amor Tú y yo amor Tú y yo amor Tú y yo amor Querida Querida Estuve enamorado De muchas maneras Como ser feliz Y no pude realizarlo contigo Querida La angustia penetró En mi sabiendo que De mi tú te burlabas Y tú me separabas de ti Querida Estuve enamorado De muchas maneras De muchas maneras Todo murió Nada Nada quedó en mi Nada Nada renacerá Todo se terminó Todo murió Yeah Yeah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me diste hijos todo tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te amo Me diste lo que yo quería Me diste hijos todo tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te amo ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a entender? Si tú eres mi amor Si tú eres mi mujer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a entender? Si tú eres mi amor Si tú eres mi mujer Si tú eres mi mujer Si tú eres mi mujer Así De las mujeres La más hermosa Tú eres la mejor flor Entre las rosas Entre las rosas La más hermosa Me diste lo que yo me diste hijos Me diste hijos todo tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te amo ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si tú eres mi amor Si tú eres mi mujer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a entender? Si tú eres mi amor Si tú eres mi mujer Si tú eres mi amor Si tú eres mi mujer ¡Qué buena! ¡Ahí va! Gracias por ver el video.